Amén, recidí, amén Bienvenidos hermanos a este su programa de la Divina Misericordia Hoy meditaremos sobre lo que Jesús le dice a Santa Faustina sobre la confianza en Él, la confianza en su Divina Misericordia Recordemos que Adán y Eva cuando vivían en el paraíso terrenal ellos confiaban plenamente en su Padre Dios, en nuestro Padre Dios Padre Creador, Padre de toda la humanidad ellos hablaban con Él y confiaban plenamente porque lo veían como su papá que así es, bueno pero después del pecado original ellos tuvieron miedo de Dios y es lo que muchas veces nosotros sentimos, tenemos sobre todo cuando vivimos en pecado mortal tenemos miedo de Dios porque ya no lo vemos como nuestro Papá como nuestro Padre Creador y entonces Jesús le revela mucho a Santa Faustina que tenemos que aprender a creer y a confiar en Dios en el amor que Él tiene por nosotros Él nos da la vida, Él quiere que nosotros vayamos de regreso al cielo donde Él nos está esperando a toda la humanidad pero mientras más conocemos, más sabemos, más hemos recibido más se nos pedirá y tenemos la obligación de ayudar a los que no conocen a los que no saben, a los que no creen ayudarlos a confiar nuevamente en Dios a verlo como nuestro Papá nuestro queridísimo Papá del Cielo que tanto nos ama que tanto hace cada día por nosotros que nos colma de bendiciones cada día que nos da la vida, que nos da todo lo bueno que hemos tenido en nuestra vida todo lo que tenemos y nos dio a su Hijo Jesús para morir por nosotros en la cruz y abrirnos así las puertas del cielo entonces profundicemos en todos estos mensajes que Jesús le da a Faustina para que aprendamos nuevamente a confiar en nuestro Padre Dios verlo como nuestro queridísimo Papá así como un niño aquí en la tierra confía y quiere y cree en su Papá pues así y mucho más tenemos que confiar nosotros creer en Él amarlo vamos a ver lo primero que nos dice Faustina una vez el Señor me dijo compórtate como un mendigo que cuando recibe una limosna grande no la rehúsa sino que más bien agradece con más cordialidad y tú también si te concedo unas gracias más grandes no las rehúses diciendo que eres indigna yo lo sé pero tú más bien alégrate y goza y toma tantos tesoros de mi corazón cuantos puedas llevar ya que haciendo así me agradas más te diré algo más no tomes estas gracias solamente para ti sino también para el prójimo es decir invita a las almas con las cuales estás en contacto a confiar en mi misericordia infinita o cuánto amo a las almas que se me han confiado totalmente haré todo por ellas bueno pues entonces Jesús aquí nos está diciendo a través de Faustina que cuando Él nos da gracias grandísimas porque todos los días nos da gracias y regalos y bendiciones simplemente el hecho de despertar con vida y todo lo que tenemos en nuestra vida diaria todo son bendiciones de Dios todo es gracia de Dios pero cuando a veces nos da gracias muy grandes que no seamos que no las reusemos que tenemos que ser agradecidos como un mendigo que se da cuenta que no tiene nada pero con esa gracia tan grande que Él nos da que le agradezcamos que le digamos cuánto lo amamos cuánto le agradecemos o sea que nos demos cuenta que en nuestra vida diaria todo lo bueno viene de Dios todo lo bueno en nuestra vida viene de Él y que seamos hijos agradecidos mientras más agradezcamos a nuestro Padre Dios más nos dará mucho más y Él quiere que además nosotros los que ya conocemos este mensaje de amor de misericordia de cuánto Dios nos ama que lo demos a conocer a los demás invitando a otras almas a confiar en Dios a creer en Dios a creer en el amor de Dios a verlo como nuestro papá a decirle a la gente no tengas miedo de Dios Dios es nuestro papá es tu papito querido que te creó que te dio el alma que te dio la vida y que quiere que tú vuelvas a Él que vivas ya ahora aquí en la tierra unido a Él cercano a Él acercándose a los sacramentos sin miedo sabiendo que Él siempre nos quiere perdonar siempre nos quiere colmar de bendiciones entonces tenemos la obligación de nosotros confiar pero además animar a otras personas a confiar en Dios a acercarse a Dios a no tener miedo de Dios porque eso es lo que más entristece a nuestro Padre que tengamos miedo de Él que no creamos en su amor luego nos dice Jesús a través de Faustina para que cada alma exalte mi bondad deseo la confianza de mis criaturas invita a las almas a una gran confianza en mi misericordia insondable que no tema acercarse a mí el alma débil pecadora y aunque tuviera más pecados que granos de arena ahí en la tierra todo se hundirá en el abismo de mi misericordia entonces primero nos dice que Él quiere que todas las almas exaltemos su bondad o sea es que siempre hablemos de cuán bueno es Dios con todos nosotros con toda la humanidad porque a todos nos da creyentes y no creyentes pecadores y por eso buenos a todos nos da siempre a unos más a otros quizás un poquito menos pero a todos nos colma de bendiciones bueno pues Él quiere que exaltemos su bondad que hablemos de lo bueno que es Dios que lo demos a conocer a los demás que hagamos que los demás confíen en Él ¿sí? y que siempre animemos a los demás a confiar en la divina misericordia aunque un alma sea tan pecadora y tenga más pecados como arenas como granos de arena y en la tierra pues todo eso se hundirá en el abismo de su misericordia o sea que no tenemos excusa para no volver a Él aunque yo sea la peor pecadora del mundo y tenga tantos pecados como granos de arena y en la tierra si yo me acerco a Él con confianza con amor pidiéndole perdón diciéndole Padre mío perdóname humillándome dándome cuenta lo nada que soy la miseria que soy y le pido perdón y especialmente si me acerco a la confesión pues Él todo lo hundirá en el abismo de su corazón misericordioso y nos colmará de bendiciones y a Él lo que le gusta es que volvamos a Él Él no está contando cuántos pecados tengo Él está esperando cuando vuelvo a Él eso es lo que está esperando eso es lo que está contando ¿sí? ¿cuándo voy a volver a Él? y nos pone situaciones en toda nuestra vida durante cada día para llamarnos para volver a Él y a veces nos llama a través de sufrimientos de situaciones difíciles porque tristemente nuestra alma a veces es tan dura que si no sufro no se ablanda y el sufrimiento nos ayuda a que nuestra alma y nuestro corazón vuelva a ser de carne y vuelva a acordarme de Dios porque si todo fuera bien en mi vida caería yo en la soberbia y sería yo me sentiría muy autosuficiente y muy soberbia y creería que todo lo bueno lo puedo hacer yo y que yo me encargo de que todo me vaya bien y no es así todo lo bueno viene de Dios yo no puedo hacer nada por mí misma lo poquito bueno que doy a los demás es porque Dios me lo da primero y así es como somos entonces animar a los demás y animar a los grandes pecadores a volver a Dios que nadie tenga miedo de Dios que lo veamos como nuestro papá amoroso que nos está esperando a todos que lo que más quiere es que todos volvamos a él y nos espera hasta el último instante de nuestra vida porque después viene el momento de la justicia en nuestro juicio particular pero aprovechemos mientras tenemos vida a volver con él a estar a su lado desde ahora podemos vivir felices en la tierra si estamos cerca de Dios pero depende de nosotros y aprender a confiar en él en su amor en cuanto él nos ama en cuanto en cuanto él está esperándonos a que volvamos a él dice nuevamente Jesús que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia hija mía escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas me deleitan las almas que recurren a mi misericordia a estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden no puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia escribe antes de venir como juez justo abro de par en par la puerta de mi misericordia quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia tiene que pasar por la puerta de mi justicia entonces Jesús nos dice que los más grandes pecadores pongamos su confianza en su misericordia él nos ama con toda nuestra miseria eso quiere decir divina misericordia que Dios nos ama con nuestra miseria no ama nuestro pecado pero no deja de amarnos a nosotros sigue amando al pecador que somos sus hijos somos creados por él y nos pone nos invita a todos a volver a él a confiar en él aunque yo sea la peor pecadora del mundo a todos nos llama a confiar en él en su abismo de su misericordia que no tengamos miedo de acercarnos a él y que animemos a los demás a volver a él y así él nos concederá gracias inimaginables y mientras más confío un alma en él más bendiciones nos da y eso es lo que a él le gusta aunque yo sea la peor pecadora si me acerco con un corazón humilde contrito arrepentido y le pido perdón y le suplico su misericordia para mí él me perdonará me colmará de bendiciones bueno entonces pero especialmente nosotros los católicos si ya hemos recibido el sacramento de la confesión acercanos a este sacramento porque eso nos colma de paz nuestra alma volver a él sin temor él siempre nos espera aunque seamos los peores pecadores del mundo hay que hacerlo mientras tengamos vida luego nos dice Jesús hija mía deleite y complacencia mía nada me detendrá en concederte gracias tu miseria no es un obstáculo para mi misericordia hija mía escribe que cuanto más grande es la miseria de un alma tanto más grande es el derecho que tiene mi misericordia e invita a todas las almas a confiar en el concebible abismo de mi misericordia porque deseo salvarlas a todas en la cruz la fuente de mi misericordia fue abierta de par en par por la lanza para todas las almas no excluido a ninguna sea Jesucristo muere en la cruz para salvar a toda la humanidad no nada más algunos a todos el vino a morir por nosotros para salvar a todos a los más pecadores y mientras más pecador es un alma más derecho tiene a confiar en su misericordia o sea la divina misericordia es especialmente para los más pecadores para que aprendamos a confiar en él a volver a él sin miedo sin temor hay que hacerlo pronto no esperar al último momento yo no voy a saber si en el último instante alcanza a venir un sacerdote a darme la extremunción o alguien a rezar la coronilla a mi lado para que mi alma se acoja a su divina misericordia yo no puedo malgastar la misericordia de Dios no puedo desaprovecharla no puedo decir como algunos que dicen ay que importa yo hago lo que sea de mi vida al fin que como Dios es tan bueno todos se van a salvar no se van a salvar todos los que confían en su divina misericordia los que se acercan a él con un corazón humilde arrepentido pidiéndole perdón confiando en él creyendo en él creyendo en su amor pero él necesita de nuestro arrepentimiento de nuestra humildad de pedirle perdón y de confiar en él de creer en su amor el demonio en el último instante de nuestra vida va a ponernos de tentación el que no creamos que no confiemos en Dios que no creamos en su amor que no creamos que él nos ama y que nos quiere a todos en el cielo nos va a hacer creer que Dios no nos ama y que no puedo confiar en él va a hacernos perder la confianza en Dios caer en la desesperación es lo que él quiere por eso mejor desde ahora estar cerca de Dios desde ahora acercarnos y confiar en él y pedirle perdón desde ya no esperarnos porque no sé cuándo Dios me va a llamar a su lado entonces yo les invito hermanos desde ahora desde este momento acercarnos a Dios pedirle perdón ir enfrente del sagrario a suplicarle que nos perdone y si yo puedo confesarme hacerlo si yo ya hice la primera confesión en mi vida si soy católico pues acercarme volver pedirle perdón y así él nos colmará bendiciones así él nos justificará ante Dios Padre él desea la salvación de toda la humanidad pero necesita de nuestra parte de nuestra humildad de nuestra confianza en él de nuestro arrepentimiento dice nuevamente Jesús me es sumamente agradable este decidido propósito tuyo de hacerte santa bendigo tus esfuerzos y te daré la oportunidad de santificarte sé atenta para que no se te escape ninguna oportunidad que mi providencia te dará para santificarte si no logras aprovechar una oportunidad dada no pierdas la calma sino que humíllate profundamente ante mí y sumérgete toda con gran confianza en mi misericordia así ganarás más de lo que has perdido porque un alma humilde se da con más generosidad más de lo que ella misma pida bueno Jesús quiere que todos tengamos este propósito de ser santos especialmente los que lo conocemos a él los que hemos recibido los sacramentos el bautismo la confesión la eucaristía la confirmación hemos recibido esa gracia especial que Dios nos da esa vida especial de Dios en nosotros y él quiere que seamos santos nos llama todos los católicos que seamos santos y depende de nosotros él a todo nos invita pero nos dice que no nos desanimemos cuando fallamos que nos acerquemos con confianza a pedirle perdón a él porque muchas veces yo digo bueno el día de hoy quiero hacer todo perfecto no te quiero ofender a nada padre mío pero tristemente como soy débil y miserable rápidamente lo ofendo pues así le pasó a Faustina y entonces Jesús le dijo ven conmigo ven a pedirme perdón humíllate en mí ven enfrente del sagrario y vas a ganar más que si no hubieras caído claro en un pecado pequeñito en un pecado venial no en un pecado mortal ¿cierto? pero así tenemos que hacer nosotros si nos tenemos el propósito de ser santos y caemos pues correr a él pedirle perdón entrar a una parroquia a una capilla ir enfrente del sagrario y decirle padre mío perdóname te ofendí ofendí a esta persona hice algo mal no era mi intención te ruego que me perdones que me ayudes que yo pueda mejorar mi carácter lo que sea lo que hayamos fallado ¿sí? y si es necesario acercarnos a la confesión a hacerlo pero Jesús nos dice que así ganaremos más porque a un alma humilde y confiada Dios le da más que si nosotros siempre nos mantuviéramos perfectos porque entonces podríamos caer en la soberbia y eso no es agradable a Dios es ofender gravemente a Dios sabiéndonos y conociéndonos siempre que somos miserables que somos pobres criaturas miserables y que todo lo bueno que hacemos es porque Dios nos lo da y nos hace todo para actuar bien nos da todo para poder ser buenos escribe nuevamente Faustina cuando dieron las doce mi alma se sumergió en un recogimiento más profundo y escuché en el alma una voz no tengas miedo niña mía no estás sola lucha con valor porque te sostiene mi brazo lucha por la salvación de las almas invitándolos a confiar en mi misericordia ya que esta es tu tarea en esta y en la vida futura o sea Jesús nos dice a todos que no tengamos miedo que Él siempre está a nuestro lado cuando vivimos en gracia de Dios Él siempre está a nuestro lado Él siempre está con nosotros ¿sí? y aunque a veces no estemos en gracia de Dios Él también está a nuestro lado queriéndonos ayudar cuando lo llamamos bueno entonces supliquémosle pidámosle su ayuda llamémosle y confiemos en que Él está a nuestro lado Él nos sostendrá en esta lucha tan difícil esta lucha por la salvación de las almas y esa es nuestra tarea en esta vida y en la vida futura ayudar en la conversión y salvación de almas o sea nosotros hoy en día tenemos que dar a conocer el mensaje de la misericordia de Dios a toda la gente que se acerque a nosotros a toda la gente que necesite que necesite nuestra ayuda nuestras palabras de aliento ¿sí? a la gente desanimada a la gente desesperanzada a la gente que cree que no tiene perdón de Dios a todos ellos animarlos a volver a Dios y por los otros que están en la soberbia y que no se acercan a Dios aunque les hemos hablado del amor de Dios y de su misericordia pues rezar por ellos esa es una obra de misericordia importantísima rezar por la conversión de las almas rezar para que ellos vuelvan a Dios que tengan el alma arrepentida que empiecen a confiar nuevamente en Dios a la gente que ya se cree que Dios no los ama o creen que Dios los ha olvidado pues animarlos decirles y rezar por ellos especialmente si vamos enfrente del sagrario ahí está Dios vivo Dios vivo ahí mismo en el sagrario pues ahí rezar por ellos por la conversión de todas las almas nuestros familiares amigos conocidos parientes pues la gente de nuestro país del mundo entero todo mundo necesita volver a Dios tanta gente está alejada de Dios nosotros que ya conocemos este amor tan grande de Dios animemos a las almas con nuestra oración con nuestros sacrificios con nuestras palabras a volver a Dios y a confiar nuevamente en la misericordia de Dios a confiar en el amor que Dios tiene por nosotros hoy dice Faustina el Señor me dijo he abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia que todas las almas tomen vida de ella que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien al que haya depositado su confianza en mi misericordia en la hora de la muerte le colmaré el alma con mi paz divina entonces lo que Jesús quiere es que todos confiemos en su divina misericordia los pecadores Jesús justificará nuestros pecados ante Dios Padre cuando confiemos en él cuando nos acercamos a la confesión él se queda con nuestros pecados y él nos justifica ante nuestro Padre Dios y a los que ya van por el camino del bien pues Jesús los ayuda a seguir por ese camino por ese camino de santidad entonces todos necesitamos acercarnos con confianza a la divina misericordia suplicar su ayuda todo el tiempo reconocernos pecadores reconocernos poca cosa miserables que necesitamos que necesitamos todos del amor de Dios necesitamos todos de su ayuda necesitamos todos confiar en él sumergirnos en su amor misericordioso en su corazón misericordioso con confianza sabiendo que él nunca nos va a rechazar él nunca va a rechazar un alma que confía en él entonces tanto pecadores como justos todos volver y confiar en su gran misericordia en su infinita misericordia a todos nos está esperando a todos nos quiere llevar a Dios Padre a todos nos quiere llevar al cielo él murió en la cruz para salvarnos a todos dice nuevamente Faustina hoy el Señor me dijo cuando te acercas a la confesión a esta fuente de mi misericordia siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma cada vez que vas a confesarte sumérgete toda en mi misericordia con gran confianza para que pueda derramar sobre tu alma la generosidad de mi gracia cuando te acercas a la confesión debes saber que yo mismo te espero en el confesionario solo que estoy oculto en el sacerdote pero yo mismo actúo en tu alma aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia di a las almas que de esta fuente de la misericordia las almas sacan gracias exclusivamente con el recipiente de confianza si su confianza es grande mi generosidad no conocerá límites los torrentes de mi gracia inundan a las almas humildes los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria porque mi gracia se aleja de ellas dirigiéndose hacia los humildes entonces cuando nos acercamos a la confesión a la fuente de la misericordia siempre fluye sobre nuestras almas la gracia de Dios Él nos lava de nuestros pecados ya sean pecados veniales o pecados mortales por eso es importante hacer una buena confesión no esconder ningún pecado y Jesús se encarga de hacer nuestra alma más noble más buena menos dura porque tendemos a tener un corazón duro de piedra y Él quiere que tengamos un corazón amoroso de carne ¿sí? entonces todos necesitamos acercarnos a este sacramento de la confesión pero especialmente los católicos que conocemos este sacramento que lo hemos recibido bueno entonces acercarnos sin miedo confiando en Él mientras más confiemos en Él más bendiciones nos dará más gracias y más regalos nos dará para que nadie tenga miedo aunque yo sea la peor pecadora del mundo y me doy cuenta que llevo 50 años que no me he acercado a Dios que no me he confesado que no confío en Él pues ser humildes reaccionar darnos cuenta abrir los ojos de que Dios nos quiere perdonar pero necesita que yo vuelva a Él con un corazón humilde contrito arrepentido confiando en Él mientras más confíe en Él más bendiciones me dará más me perdonará entonces hay que hacerlo hay que acercarnos a la confesión a esta fuente de la misericordia tanto los justos como los pecadores porque Él a todos nos quiere perdonar a todos nos quiere colmar de gracias y de bendiciones y a todos nos quiere hacer nuestra alma más noble más buena para que vayamos por ese camino de santidad que Él quiere para cada uno para cada uno de nosotros Él quiere que vayamos por este camino de santidad desde ahora y así nos evitaremos el purgatorio si yo digo ay me vale me da lo mismo ay no importa en el último momento pues a ver si la libramos a ver si entramos al cielo y además a lo mejor si la libramos nos va a tocar mucho purgatorio porque desaproveché las gracias que recibí aquí en la tierra tantas bendiciones que nos da Dios cada día para que volvamos a Él y para que vivamos felices desde ahora aquí en la tierra si vivimos en gracia de Dios vivimos con el alma llena de alegría y de gozo que Dios nos da esa alegría que solamente Dios nos puede dar la humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de la misericordia de Dios con confianza confiar en Él confiar en su misericordia queremos paz en nuestra vida en nuestra casa en nuestra familia en nuestro país confiemos en Él volvamos a Él con un corazón humilde arrepentido y confiar siempre todas las situaciones de nuestra vida por difíciles que parezcan poner todo en manos de Dios siempre mirar cada acontecimiento de nuestra vida diaria a los ojos de Dios ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿por qué Dios permite que yo tenga este problema este sufrimiento? ¿por qué Dios me da tantas alegrías? todo mirarlo a los ojos de Él y agradecerle pedirle su ayuda y confiar en Él como el hijo pequeñito el bebé pequeñito de un año que va feliz en los brazos de su papá de su mamá así tenemos que aprender a confiar en Él en confiar en Dios en nuestro Padre no haciéndole preguntas pidiéndole su ayuda diciéndole que lo amamos que lo necesitamos siendo como bebecitos de un año por último dice Jesús a Faustina haz de saber hija mía que mi corazón es la misericordia misma de este mar de misericordia las gracias se derraman sobre el mundo entero ningún alma que se haya acercado a mí se ha retirado sin consuelo toda miseria se hunde en mi misericordia y de este manantial brota toda gracia salvadora y santificante hija mía deseo que tu corazón sea la sede de mi misericordia deseo que esta misericordia se derrame sobre el mundo entero a través de tu corazón cualquiera que se acerque a ti no puede retirarse sin confiar en esta misericordia mía que tanto deseo para las almas reza cuanto puedas por los agonizantes impetra para ellos la confianza en mi misericordia porque son ellos los que más necesitan la confianza quienes la tienen muy poca has de saber que la gracia de la salvación eterna de algunas almas en el último momento dependió de tu oración tú conoces todo el abismo de mi misericordia entonces recoge de ellas para ti y especialmente para los pobres pecadores antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada que mi misericordia deje de abrazar a un alma confiada o sea el corazón de Jesús es la misericordia misma y de este mar de misericordia las gracias se derraman sobre el mundo entero y Jesús nos pide que ayudemos en la conversión y salvación de todas las almas o sea nuestra misión aquí en la tierra es ayudar a la salvación de almas en la nuestra obviamente y en la de todos los que podamos todos los que Dios nos vaya poniendo en nuestra vida y también los que tengamos lejos entonces tenemos que rezar por la conversión de los pecadores animar a las almas a volver a Dios a confiar en Dios ¿sí? sobre todo Jesús dice hay tantas almas que en el último instante de su vida no tienen esa confianza en Dios y el demonio los está tentando para que desesperen para que caigan en la desesperación y no confíen en la divina misericordia entonces nosotros tenemos que rezar por ellas especialmente la coronilla la divina misericordia o rezar todo lo que podamos rosarios coronillas llevar sacerdote para que les dé la extra munción para que los confiese todo lo que podemos ayudar a las almas que están agonizando para que aprendan y vuelvan a confiar en la divina misericordia para que si se salven ¿sí? esa es nuestra misión aquí en la tierra ayudar a la conversión y salvación de almas especialmente en el último momento en el último instante cuando están en esa lucha por la salvación de su alma con las tentaciones del demonio y que Jesús por otro lado los está llamando y nosotros tenemos que ayudar con nuestra oración con nuestros sacrificios con nuestros ayunos y con la coronilla a la divina misericordia y así ayudaremos a que todas las almas confíen en Dios y que toda la humanidad se salve y dice Jesús que antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada que un alma confiada se pueda salvar o sea Él va a colmar gracias en un alma confiada un alma que confíe en Él entonces saber que si confiamos en Dios Él se encargará de todo pero una confianza como un niño pequeño con un corazón humilde con trito arrepentido pidiéndole perdón a Dios no malgastando sus gracias ¿sí? y siempre animando a los demás a volver a Él pues siempre digámosle Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío